¡Hola! ¡Y bienvenidos! El día de hoy resolveremos los ejercicios propuestos del video Expresiones Algebraicas 2 En caso no lo hayas visto, pues te dejo el enlace en la descripción de este video Resolvamos el ejercicio propuesto número 4 Si tenemos m de x por aquí, me indican que es de grado 30, me piden hallar a Para empezar, estamos frente a un monomio m cuya variable es x Hay una sola variable Al decirme que es de grado 30 y no especificarme qué tipo de grado es, relativo o absoluto Pues se refieren al grado absoluto Recordemos que dicho grado no es otra cosa que la suma de los exponentes de las variables del monomio Pero en este caso, al haber tan solo una variable, pues el grado absoluto será el exponente de dicha variable Entonces, al decirme que es de grado 30, por lo tanto el exponente será igual a 30 Sin embargo, antes hay que operar, está elevado al cuadrado Recordemos que cuando hay un signo de agrupación entre los exponentes, esto se multiplica Así que el 2 multiplicará al 3a y también multiplicará al 3 Quedando de la siguiente forma Pues me quedaría 3a por 2, me quedaría 6a Más 3 por 2, me quedaría 6 Listo, ya está Ahora si ese exponente, es decir, el 6a más 6 Lo igualamos a 30 Perfecto Donde 6a vendría a ser igual a, pasa restando 24 En donde a vendría a ser igual a, el 6 que está multiplicando pasa dividiendo y me daría 4 Así hemos obtenido el valor de a en el ejemplo número 4 En realidad, el ejercicio propuesto 4 Vamos ahora con el ejercicio propuesto número 5 Seguimos con el ejercicio propuesto número 5 Si tenemos P de X que es igual a todo esto Me dicen que es de segundo grado Me piden hallar el valor de N Para comenzar P es un monomio Ya que no hay sumas o restas entre la única variable que es X Están relacionadas con multiplicaciones, divisiones y raíces Así que podemos reducir todo esto a un único exponente de X El cual vendría a ser igual a 2 Ya que me indican que es de segundo grado Recordemos que cuando no me especifican el grado Se están refiriendo al grado absoluto Por lo tanto, el grado absoluto del monomio En este caso que tiene una única variable El grado absoluto será el exponente de dicha única variable X Y es de segundo grado Así que el exponente sería igual a 2 En resumen, nuestra tarea será reducir toda esta expresión A un único exponente de X El cual igualaremos a 2 Comencemos Lo haremos utilizando leyes de exponentes A ver, por aquí tenemos producto de bases iguales ¿Qué pasa con los exponentes? Pues se suma Por ejemplo acá, división de bases iguales ¿Qué pasa con los exponentes? Después se restan Pero antes hay una raíz allí que hay que arreglar Así que comencemos En este caso colocamos raíz cúbica En la parte superior sería X elevado a la N menos 2 Y aquí recordemos que El índice radical pasa a dividir al exponente 3N Quedando de la siguiente forma 3N sobre 7 Perfecto, muy bien Perfecto, por aquí Muy bien Aquí hacemos lo mismo Tenemos X elevado a El índice pasa a dividir al exponente Así, quedando de la siguiente forma Perfecto Ahora sí Producto de bases iguales ¿Qué pasa con los exponentes? Pues se suman Quedando de la siguiente forma N menos 2 Más 3N más 7 Podemos hacer Aquí dos pasos en uno Pero Lo voy a hacer paso a paso Quedando en la parte de abajo X A la N más 1 Sobre 4 Bien Recordemos que está la raíz cúbica Vamos a colocarlo por aquí Raíz cúbica Perfecto Ahora sí División de bases iguales ¿Qué pasa con los exponentes? Pues se restan Quedando de la siguiente manera Vamos a hacerlo por aquí Quedando así X elevado a la N menos 2 Más 3N sobre 7 Menos N más 1 Sobre 4 Muy bien Sobre 4 Y ahora sí Esta raíz Pasa a dividir A todo este exponente O en todo caso Antes lo voy a colocar mejor Ahí está Muy bien Finalmente Quedaría de la siguiente forma Voy a tener que repetir Todo una vez más Para que no quede Ninguna duda De la resolución 3N más 7 Menos N más 1 Sobre 4 Muy bien Y el índice radical Pasa a dividir A todo el exponente Que equivale A hacer lo siguiente Mira Presta atención Pasa a dividir O lo mismo que es Multiplicarlo por un tercio ¿Qué es lo mismo? Por supuesto A ver, a ver, a ver Si tú tienes por ejemplo 6 Y lo divides entre 3 Te da 2 ¿Cierto? ¿No es acaso Igual a 6 por un tercio? Es lo mismo Tercia 1 Tercia 2 Así que El índice Pasa a dividir Al exponente ¿Bien? O bien A multiplicarlo por En este caso El índice 1 sobre 3 Que es el índice Quedaría de esa manera Ahora bien Este exponente Es el que vendría Ser igual a 2 Así que lo voy a igualar De una vez aquí Igual a 2 Para trabajarlo allí Y ahorrar un poco de espacio A ver, borremos esto Muy bien Listo Este 3 Este 3 que está dividiendo Pasa al otro lado Multiplicando Y una vez más Ya estamos por llegar A la resolución Colocamos N-2 Más 3N Sobre 7 Menos N Más 1 Sobre 4 Igual a Y 3 por 2 Me daría 6 Ya Aquí estamos ya Llegando a la parte final ¿Cómo resolver esto? Hay muchas formas Bien Pero la forma más rápida Es multiplicar todo Por el mínimo común múltiplo De los denominadores De las fracciones Que aparezcan en la ecuación En este caso Los denominadores Son 7 y 4 Así que es muy conveniente Multiplicar todo Por el mínimo común múltiplo De 7 y 4 Que es 28 De esa forma Todos los sumandos Se van a multiplicar Por 28 En este caso N por 28 Pues me daría 28N Vamos a colocarlo por acá Menos 2 por 28 Me daría 56 Más 3N sobre 7 por 28 Concéntrate 3N sobre 7 por 28 Séptima 1 Séptima 4 4 por 3N 12N Menos N más 1 sobre 4 Por 28 Cuarta 1 Cuarta 7 Y 7 multiplica Pues a N más 1 Quedaría así 7 N más 1 Igual a 6 por 28 6 por 8 48 Llevando 4 Me daría 168 Listo Ya está Aquí Recordemos Pues si multiplicamos Me daría 7N Y 7 por 1 Me da 7 Pero iría Con signo negativo Recuerda Porque ese menos Va a cambiar de signo A los dos que están aquí Por lo tanto Tendría 28N Más 12N Eso me daría 40N Menos 7N Eso simplemente me daría 33N Bueno Por cuestiones de espacio Lo voy a escribir por aquí arriba Bien Vamos a colocarlo aquí Por ahí arriba Bien Quedando de la siguiente manera Quedaría Como dije Hace un momento 33N Perfecto Muy bien Ahora Por aquí Tendríamos Menos 56 Por aquí yo tengo 7 Pero con un menos adelante Me daría Menos 56 Menos 7 Signos iguales se suman Me daría Menos 63 ¿Cierto? Menos 56 Menos 7 Signos iguales se suman Se coloca el mismo signo Menos 63 Lo cual pasaría al otro lado Sumando Y queda De la siguiente manera Igual a Bueno Me daría aquí a 1 Sí 11 llevando 1 12 13 Llevando 1 Así 231 En donde el 33 Que está multiplicando Pasa dividiendo Pues Y me daría a 7 Y esa sería La respuesta Del Ejercicio propuesto Número 5 Explicado Paso a Paso Ahora vamos con el ejercicio propuesto Número 6 Finalmente Llegamos al ejercicio propuesto Número 6 Sí Q Cuya variable es X Es todo esto Me dicen que es de grado 8 Me piden hallar N Nuevamente Q Es un Monomio Ya que Entre La única variable Que es X Que aparece por todos lados Pues Se relacionan a través de Multiplicaciones Y divisiones Y potencias Más No De sumas Y restas Las cuales Las sumas y restas Pues suelen separar Las variables Y formar Pues binomios Trinomios Cuatrinomios Pero en este caso Tenemos Un monomio Así que Lo que podemos hacer Al igual que En el ejercicio anterior Es reducir Aunque no lo creas Reducir todo esto A un solo exponente De X Utilizando Leyes de exponentes Producto de bases iguales Exponentes se suman Aquí hay un signo de agrupación Entre los exponentes Pues Se multiplican Por ejemplo División de bases iguales Los exponentes se restan Y así Bueno Todas las leyes que sean Necesarias aplicar Para que quede Tan solo Un exponente De la única variable Que es X Bien Me indican Que es de grado 8 Es decir El grado absoluto Es 8 Y en este caso Al tener Una única variable Pues El exponente De la única variable Que tenemos aquí Que es X Será igual A 8 Y bueno De allí Me piden hallar El valor de N Pues comencemos Apliquemos En este caso Si hay un signo De agrupación Entre los exponentes Pues estos se van a Multiplicar Así que Primero Empezamos por la potencia Que daría de esta forma X elevado a 3N Me daría Menos 6 Por Bueno aquí X 2N Menos 3 Muy bien Todo esto Está elevado Al cuadrado Por X A la 4 Y en la parte De abajo Tendríamos Lo siguiente A ver Vamos a hacerlo Paso a paso Un momento Mejor así Aquí Hay un signo De agrupación Entre los exponentes Así que se multiplican Me quedaría X elevado A la 2N Muy bien Por X a la 4 Elevado al cuadrado Estoy haciéndolo Paso a paso Ojo Ahí está Voy al exponente 2 Ahora aquí Producto de bases iguales Pues Se coloca la misma base Y los exponentes Se suman Así que quedaría Así Si sumo los exponentes Sería 3N Más 2N Me daría 5N Menos 6 Menos 3 Signos iguales Se suman Y se coloca El mismo signo Menos 6 Menos 3 Todo elevado Al cuadrado Muy bien Por X elevado A la 4 Perfecto Y en el denominador Sucede algo similar Tenemos productos De bases iguales Se coloca la misma base Y los exponentes Se suman En este caso 2N Más 4 Queda expresado De esa forma Ya que No sería 6N Por si acaso No se pueden sumar Ya que el 4 No posee La variable N Que le acompañe Elevado Al cuadrado Muy bien Recordemos Que el exponente En este caso Estos dos exponentes Se multiplican Porque hay un signo De agrupación Entre ellos Así que el 2 Va a multiplicar La 5N Y al Menos 9 Quedando De la siguiente forma Vamos por aquí X 2 por 5N Me daría 10N Y aquí me daría Menos 18 Por X Elevado a la 4 Bien Que está por aquí En la parte de abajo Nuevamente Hay un signo De agrupación Entre los exponentes Estos se multiplican El 2 multiplica A ambos Al igual que acá El 2 al 5N 10N El 2 al menos 9 Menos 18 Aquí lo mismo 2 por 2N Me daría 4N Ahí está Y 2 por 4 Pues me daría A8 Perfecto Aquí todavía Falta Producto de bases iguales Se coloca la misma base Y los exponentes Se suman Así que me quedaría 10N Menos 18 Más 4 Signos diferentes Se restan Y se coloca El signo del más Yor Que en este caso Es menos 14 Todo sobre Estamos llegando A la parte final 4N Más 8 Muy bien División de bases iguales Que pasa con los exponentes Pues se restan Vamos a colocarlo por acá Quedaría X Elevado a 10N Menos 14 Y le voy a restar El 4N Más 8 Y esto lo hacemos Con mucho cuidado Con tanto cuidado Que lo voy a hacer aparte A ver 10N Menos 14 Menos Y le resto el de abajo 4N Más 8 Recordemos que el signo negativo Delante Delante de un paréntesis Cambia todo el contenido Así que me quedaría 10N Menos 14 Menos 4N Menos 8 Así que 10N Menos 4N Pues me daría 6N Vamos a colocarlo por aquí Menos 14 Menos 8 Signos iguales Se suman Y se coloca el mismo signo Listo Ahora bien Ya hemos reducido Todo un solo exponente El cual es 6N Menos 22 Ese exponente Al ser de grado 8 Es igual a 8 Vamos a colocarlo por aquí Igual a 8 De una vez Lo hacemos ahí mismo Sería 6N Menos 22 Pasa sumando Me daría 30 Me daría 30 20 De una vez Pues regalame tu poderoso Me gusta Suscríbete Y activa la campanita De las notificaciones Y si te gustaría Algún solucionario De algún video en especial Pues vamos Coméntalo Déjalo allí Escríbalo Te leo En los comentarios Nos vemos Chao